Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LA TV. Mi nombre es Mike Bach y bueno, para el programa de hoy vamos a estar hablando de las figuras neo-vintage que hace poco Super 7 sacó. Esas figuras, la verdad, me agarró un poco tarde para hablar de ellas y les cuento que la verdad duraron toda la vida en llegarme. Por esa razón que no había podido hablar o sacar un programa de estos con ustedes. Entonces, muchos me hacían las preguntas si era cierto de la calidad del plástico, que tan buenas eran las figuras, que pensaba yo sobre ellas, si armonizaban bien con las figuras de los ochentas, si era cierto que el plástico se quebraba o que la calidad de las piezas y las corazas, etc. era malo. Entonces yo tenía bastante curiosidad, no podía responder esas preguntas porque en aquel momento no tenía las piezas, es hasta el día de hoy que decidieron aparecer y al fin vamos a poder hablar sobre ellas. Así que quería sacar este ratito para descubrir también si es eso cierto o no, porque yo también tengo la curiosidad de ver si todos esos comentarios, esos rumores que se habían hablado de estas piezas son ciertas. Así que si ustedes quieren saber qué opino sobre las piezas neo-vintage de Masters of the Universe y si armonizan bien con la colección clásica de los ochentas, por favor quédense conmigo en este programa de Motu LATF. Voy a hablar rápidamente del empaque pero no voy a perder mucho tiempo con él. El empaque de las figuras está lindísimo, emulando perfectamente al de los ochentas en cuanto a diseño. Hasta tienen ilustraciones en la parte de atrás dibujadas por Harold McCarthy, el ilustrador de los originales de los ochentas. Excelente detalle que vale la pena mencionar. Ahora sí amigos, ya con las figuras fuera del empaque, lo primero que noté o más bien sentí fue la calidad del plástico. Estas figuras de Super 7 tienen un plástico muy duro, medio barato, con un brillo notable. Es muy distinto al plástico de las figuras clásicas. La cabeza de estas figuras son duras, de plástico sólido y no suaves como las primeras vintage. Las cabezas son duras como las de Rio Blast, para que se den una idea de qué tan duras son. Así que si tienen un Rio Blast, bueno, ya saben cómo se sienten estas cabezas de Super 7 más o menos. En cuanto a articulación, estas figuras tienen las articulaciones estándar de una figura vintage, o sea, 6 puntos de articulación nada más. Las figuras tienen solidez en la articulación a nivel de brazos y cabeza, ahí no hay problema en ese campo. En la cintura cuentan con el golpe de resorte que usualmente las primeras vintage tenían, también conocido como el Power Punch Feature. Esto Super 7 lo logró en una forma perfecta. A nivel de piernas es donde viene el problema. Estas figuras, por el plástico tan duro que utilizaron y el nuevo método de articulación, hace que pierdan movilidad en este campo. De hecho, hasta da miedo moverlas. Super 7 decidió darles una articulación más moderna como las últimas figuras de la línea vintage, que ya no utilizaban el hule entre las piernas. Quisieron hacer algo bueno, pero lamentablemente la ejecución no fue la mejor. Las piernas no tienen buen rango de movimiento, y en todas las figuras prácticamente la pierna izquierda es inmovible, y si tratan de hacerlo, da muchísimo miedo que se quiebre. En cuanto a pintura, las figuras que me llegaron están prácticamente impecables, con un muy buen acabado en este campo. Sus colores son fuertes y llamativos. Solo tuve un pequeño problema con el escudo de Sheera, que viene manchado con un poco de pintura, lamentablemente. Pero no es mucho como para sentarse a llorar, pero sí vale la pena señalarlo, y es una lástima que estas cosas se den, pero también es imposible que no se vayan a dar. Ahora, hablemos sobre los arnés de las figuras. Los arnés están hechos de un plástico más duro de lo que pensaba. Cuesta mucho poder colocárselos correctamente en el pecho. Se puede hacer, pero no es tarea fácil tampoco. Super 7 definitivamente tiene que cambiar el plástico que está utilizando en estas piezas. Los arnés traen diferentes niveles en las correas para poder adaptarlas más ajustadamente en el pecho. Pero en realidad son un simple adorno porque no sirven para nada. Solo las primeras dos, y aún así cuesta demasiado trabajo poder ajustarlas en ellas. Hablemos de los accesorios de las figuras. La verdad, esto es lo que más me gusta de estas piezas. Los accesorios que nos dio Super 7 están increíbles y muy bien hechos. Las espadas de poder son muy apegadas a la caricatura de Filmation. Se ven muy bien adaptadas a la escala. Tan es así que estas espadas de poder se ven incluso mejor y más apegadas a la caricatura que la que traía el himán del crew Grayskull de Mattel. Y lo mismo puedo decir del Báculo de Skeletor. Esta versión luce mucho mejor que la del Skeletor del Club Grayskull, conservando mejor los detalles de la caricatura. She-Ra trae una espada de protección muy linda, al igual que una espada de poder, y un escudo completamente apegado a la serie animada. Hordak viene con una bellesta en rojo y un cañón para su brazo. Los accesorios de Hordak son los que menos me gustan, les soy sincero, porque la bellesta está hecha de un plástico horrible, super barato, que se siente como de figurita de piñata. Y el cañón del brazo tras de eso es super duro y no le calza bien a la figura. De hecho, no baja completamente en su brazo y no le da el efecto que se supone quiere dar. Se ve feo, la verdad. ¿Saben qué hubiera preferido? Hubiera preferido que la figura trajera dos brazos, uno en modo de cañón al estilo Hurricane Hordak y el otro en forma regular. Me parece que esto hubiera sido una mejor idea estéticamente para la figura. He-Man tiene también un escudo similar al vintage, un poco más grueso, eso sí, y más hueco. Por alguna extraña razón, el escudo se zafa en dos partes y siento que esto no debería de darse. Estas piezas deberían venir pegadas. No le afecta a la figura porque no se cae con facilidad, pero sí no me parece que haga esto y siento que es una falla en la calidad. También Skeletor y He-Man vienen con una mitad de espada de poder para unirlas como las vintage. Estas espadas calzan una con la otra a la perfección y se ven lindísimas. Hablando de las figuras en general, la verdad me gustaron más de lo que esperaba. A pesar de haber encontrado ciertos errores y el problema del plástico, siento que estas figuras valen la pena para tener. De las cuatro, mi favorita es She-Ra, porque siempre quise tener una versión de ella en un formato más motu al estilo Tila o Weavolin cuando era pequeño, y no como la muñequita a lo Barbie que salió en los ochentas. Para mí, este fue un gran acierto. Las cabezas están muy bien hechas. Siento que la más floja es la de He-Man porque se ve un poco raro y no muy filmation, pero los demás están súper bien en mi opinión. La de Hordak es un molde nuevo y no simplemente un repintado en blanco de la vintage, por si se lo preguntan. Por último, las figuras en vez de mini-comics vienen con unos cartones con ilustraciones de los personajes al estilo filmation por la parte de adelante, mientras que en la parte de atrás traen datos del personaje de su aparición de plástico a animación. Bueno amigos, una vez que ya saqué las piezas, tuve la oportunidad de jugar con ellas, manipularlas, posarlas, puedo dar mi opinión sobre ellas. La verdad yo siento que las piezas están bien, estoy muy contento, estoy muy contento con lo que sacó Super 7. Siento que las figuras sí valen la pena, especialmente si a ustedes les gusta mucho la rama de los ochentas, las figuras clásicas, siento que no van a salir decepcionados. Las figuras no son perfectas, definitivamente no son perfectas. Recapitulo los puntos negativos, que son el brillo de las piezas, son muy brillosas, es un plástico brilloso barato, duro, ese es el problema. Al tacto no se sienten igual a una vintage, estéticamente sí, pero al tacto no. No, lo del brillo es ser un poco caprichoso, porque tampoco es excesivo, pero sí tienden a verse un poco diferentes, un poco más baratas en comparación, pero no es tanto. El punto más malo siento yo que es la articulación de las piernas, esa es la parte en la que sí me voy a enfocar, y sí les voy a ser completamente sincero, las piernas por el plástico duro que utiliza Super 7 quisieron innovar, quisieron traer la articulación de He-Man Flying Fist o Snowspaw en estas piezas. En los Street Errors habían utilizado el sistema de ligas, ules, como las primeras vintage, y decidieron modernizarlo, pero lamentablemente por querer hacer una gracia, más bien hicieron una desgracia, porque estas piezas hacen que las figuras no se puedan articular bien, al menos no sin sentir ese miedo de posarlas, uno siente que se van a quebrar, la verdad, eso no me gusta, tiene que arreglarse, esperemos que para Hero y Eldor cuando salgan, eso ya cambie, ahorita una de las piernas de cada una de estas figuras está prácticamente tiesa, imposable, y si se fuerza es muy probable que se vaya a quebrar, y eso no debería ser el caso, es un punto súper negativo, lamentablemente por el plástico que utilizaron. También las corazas era algo que me preocupaba mucho, porque vi que a cada rato, en las fotos, mucha gente tenía al He-Man con la coraza mal puesta, decían que no se podía colocar bien el arnés en la figura, centrarlo en el pecho, después de jugar con ella, y vi que me di cuenta que no es el caso, si se puede, si se puede centrar, nada más que utilizar un plástico muy duro para las corazas, debió haber sido un poco más huloso, más flexible, esos son áreas de oportunidad que el Super 7 necesita mejorar, su plástico es como tieso, es duro, y no solo lo digo en la coraza, lo digo en sí, toda la pieza es como dura, y es algo que solo ustedes van a poder sentir en el momento en que la tengan en la mano, las piezas armonizan muy bien con las figuras de los ochentas, si ustedes son coleccionistas de esa rama, van a estar muy contentos, si quieren posarlas o ponerlas en el mueble con las demás, se van a ver muy bien, en eso no van a tener problemas, esa es la parte que me hace sentir contento, problemas de pintura, mínimos por dicha, como vieron con la She-Ra, tenía problemas en el escudo, etc., pero son cosas muy pequeñas, no tuve problemas muy grandes a nivel de pintura, no sé cómo estarán los de los demás, pero por lo menos en estas piezas todo me llegó muy bien, siento yo que Super 7 la verdad está haciendo un muy buen trabajo con lo que es la línea Neo Vintage, esperemos que sigan mejorando para ya sea el Wave 2 que pronto va a salir y con Hero y Eldor, como lo mencioné anteriormente, que son las que más importan, porque definitivamente la articulación de las piernas, la cadera, es algo que tienen que mejorar sí o sí, porque muchas piezas estoy seguro que van a aparecer quebradas de no mejorar esto, entonces lastimosamente es el punto negro en una hoja blanca, porque la verdad las piezas están bonitas, valen muchísimo la pena, si ustedes son coleccionistas de vieja escuela estarán muy contentos al adquirir estas piezas, vale la pena invertir, nada más eso sí, tengan mucho cuidado al posarlas, no debería ser el caso, pero lamentablemente eso es lo que tenemos por el momento, y esperemos que por lo menos se aprendan de estos errores, no es algo tan atroz, tan crucificable, como para decir no las voy a comprar, qué asco de producto, la verdad no, sí se las recomiendo, y de mi parte, como les digo, estoy contento, estoy satisfecho, pero claro, sí hay áreas de oportunidad para mejorar, y hay que hacérselo saber a Super 7 para que a futuro todo eso se arregle, bueno mis amigos, eso es mi opinión sobre las figuras neo-vintage, la verdad, si ustedes tienen una opinión sobre ellas y no es la misma que la mía, me gustaría saberlo, o si es igual, compartámoslo, déjenmelo en los comentarios, voy a estar leyendo cada uno de ellos porque me interesa muchísimo, la verdad siempre me gusta saber qué están opinando ustedes sobre este mundo de Masters of the Universe, con eso dicho, les agradezco muchísimo el haber estado conmigo en otro programa de Motu LA TV, y nos vemos hasta la próxima.